¡Qué rico está esto! Rico, rico veneno. Yo ya con el tiempo he aprendido a tomarme las cosas con calma, porque me he dado cuenta que estresarme o enfadarme no sirve para nada. Como dicen en la película de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlo, preocuparse por las cosas es sufrirlas dos veces. Y me gusta, como lema personal. ¿A qué viene esto? Bueno, antes de nada, hola pequeñuelos y pequeñuelas, hoy vamos a hablar de videojuegos. ¿A qué viene esto? Me da mucha rabia, mucha, que ciertos programas de televisión, que yo no veo la tele, pero bueno, ciertos programas de televisión tengan una repercusión mediática muy grande, a pesar de ser programas en muchos casos nocivos. Para la juventud, para la vejez, para cualquiera. Nocivos. O por lo menos, poco constructivos. Vamos a dejarlo así. Programas de mierda. Me da rabia que a día de hoy todavía se sigan haciendo, digamos, eventos en los que se reconocen chorradas, se les da mucho bombo a chorradas y no se le dé tanto reconocimiento a otras cosas relacionadas con la cultura. A mí me encanta el cine. Ya lo sabéis, me fascina el mundo del cine. Y sé que hay muchas galas de entregas de premios, unos con más éxito y otros con menos éxito, unos con más reconocimiento y otros con menos reconocimiento, pero que por norma general suelen tener una repercusión mediática bastante, bastante alta. Y con repercusión mediática me refiero, por ejemplo, a poner dichas galas, dichas entregas de premios en cadenas nacionales en directo, por ejemplo. Y me he puesto a pensar, y digo, a ver, el mundo de los videojuegos tiene eventos de este tipo, tiene entregas de premios muy importantes, pero que muy, muy importantes, donde en muchos casos se premia la calidad, se premia el éxito de ciertos videojuegos. Vamos, que es un poco como quien dice, galas o eventos en los que se podría decir que son los Oscars de los videojuegos. Y me he puesto a pensar, y digo, a ver, pero ¿por qué estos eventos no los retransmiten en la televisión y se le da la misma repercusión mediática que igual a una gala de cine que realmente a casi nadie interesa? Vamos a poner como ejemplo ya no los Oscars, los Goya. Una gala que anualmente se emite en directo y que cada año está perdiendo espectadores porque no interesa. No suele interesar tanto como pueden interesar otras cosas. Te digo los Goya como puede ser otra cosa, pero bueno, los Goya creo que es un buen ejemplo para retratar lo que os quiero contar. Sin embargo, ninguna cadena de televisión, ninguna, ya no sé en otros países, pero en España, por ejemplo, están desaprovechando el tirón, el éxito, el apabullante éxito que tiene el mundo de los videojuegos en la gente hoy en día. Y lo están desaprovechando de una manera increíble. ¿Por qué no se hacen entregas de premio de este tipo? Aunque sean premios de, yo qué sé, de Chichinabo, como son en muchos casos, como los Goya, básicamente. ¿Por qué? No se hacen este tipo de eventos en directo. A pesar de que mueven mucho más dinero que el cine. Porque los videojuegos, no os engañéis, mueven una cantidad de dinero increíble. Enormérrima. Gigantesca. Mucho más que el cine. Mucho más que la literatura. Mucho más que la música. Mucho más que estas tres cosas juntas. Y sin embargo, no se hacen entregas de premios, no se hacen eventos a nivel nacional en directo. No se emiten en directo. ¿Por qué? Si hay tanta gente interesada en el mundo de los videojuegos, gente joven normalmente, pero bueno, gente joven. Pero gente, a fin de cuentas, son espectadores. Espectadores que podrían ver ese programa. Yo no sé cuánta audiencia tiene la gala de los Goya. Ahora mismo, no sé decirte cifras. Pero sé que cada año, como he dicho al principio, pierden espectadores porque dejan de interesar. No gustan o no interesan tanto. Si una cadena, una sola cadena, apostara por crear un evento de entrega de premios o coger uno ya existente, yo qué sé, porque categorías de este tipo, o sea, categorías, eventos de este tipo hay muchos que tienen mucho éxito pero ¿dónde? En internet. En internet. Y tienen mucha repercusión mediática dentro del sector a través de internet. Pero no se le da ese empuje desde cadenas, digamos, de televisión para la gente un poco más, para la gente que sigue viendo la tele. Cago, no habrá. Pero bueno, es simplemente el gesto, el hecho de que no tenga esa repercusión. Un sector tan grande como el mundo de los videojuegos que no está tan bien visto y es donde lanzo mi teoría, no está tan bien visto. Tiene mucho éxito pero no está tan bien visto como para mostrarlo públicamente y dar el apoyo abierto públicamente por parte de las cadenas de televisión a dicho sector. Parece que está como como que está yo qué sé, el mundo de los videojuegos, uh, videojuegos. Cuando hablamos de videojuegos en la tele casi siempre, no siempre, pero la mayoría de las veces y esto ya lo hemos hablado una vez, es de forma negativa. Siempre. Y luego empiezas a pensar y dices, a ver, joder, estamos hablando de que el año pasado, el año pasado, 2017, el mundo de los videojuegos movió, y esto sí que lo he mirado, casi 109.000 millones de dólares. 109.000 millones en el 2017. Si esa cifra no te hace así en la cabeza como para montar algo o por lo menos retransmitir algún evento de forma televisiva o tener un espacio grande en algún, yo qué sé, un programa, simplemente un programa de televisión basado en videojuegos de ámbito nacional, no en cadenas estas de la TNT, no, no, quizás sé que hay alguno o ha habido, ahora mismo no lo sé porque no veo la tele, pero yo qué sé, en una cadena de televisión, antena 3, la sexta, la primera, me da igual, la que sea, cadenas grandes, un programa dedicado a ello, mucha gente, mucha gente joven lo estaría viendo porque eso interesa, porque las cifras están ahí, hay interés, lo que pasa es que las cadenas de televisión dicen, pues no, no queremos por el motivo que sea que tenga una repercusión tan grande como para quitar el fútbol, porque obviamente el fútbol es el fútbol y aquí ya sabemos que es intocable el fútbol, pero los Goya, los Oscar, esa repercusión mediática nunca la, vamos, espero equivocarme, pero nunca la vamos a tener porque ya se podía haber tenido, ya se podían haber sumado al carro de poder coger eventos que tienen mucho éxito en internet y pasarlo al formato más televisivo, no quieren, no interesa a ellos, a la gente sí nos interesa, cuando hay una entrega de premios, los Play Awards, la entrega de los, yo qué sé, cualquier entrega de premios, cuando hay un evento en directo online, ¿cuánta gente lo estamos viendo? ¿cuánta? una barbaridad de millones en todo el planeta, millones, me estás diciendo que a nadie se le ha encendido la bombilla y ha dicho, hostias, pues vamos a hacer un evento similar de características similares, una entrega de premios recién nacida o joven y pasarla a la televisión, aunque sea solamente por el hecho de querer recaudar dinero, porque al fin de cuentas, como digo siempre, las cadenas de televisión son empresas, lo que quieren es pasta, audiencia es igual a pasta, si pones un producto que interesa a la audiencia, esa audiencia genera dinero a la cadena y sin embargo no quieren y me da mucha, mucha, mucha rabia cuando veo la programación de la tele y veo mierda, 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 algo de calidad, mierda, mierda, pero siempre algo de calidad escondido, casi siempre, escondido y vale, el gusto o lo que les parece a nosotros algo de calidad es muy subjetivo, por lo que a mí me parece una mierda increíble, suprema, para ti puede ser una jodida maravilla, una obra de arte completamente necesaria para la televisión y viceversa. Es muy subjetivo, es muy subjetivo, pero bueno, yo quiero simplemente exponer que molaría mucho que alguien, una cadena grande, apostara por algo así, que cubriera un evento de estas características como Dios manda, un evento, ojo, es que sería la hostia, sería la hostia, me quitaría el sombrero y con cosas así yo sería capaz incluso de volver a la tele y yo, esto es lo que digo, no lo digo por decir, volvería a ver la tele, igual a través de internet, pero estaría viendo dicha cadena igualmente. Pero bueno, parece que esto no va a ocurrir, si no se ha hecho ya es porque no interesará dichas cadenas por el motivo que sea, no entiendo de baremos de publicidad, de audiencias y las cosas, simplemente es como un grito al aire, un alzamiento de puño al aire y exponer esta idea que currando se me ha venido hoy a la cabeza y que nunca me había planteado. Por el momento sigo siendo fiel a mi querido internet donde ahí tenemos todo tipo de programación, sin horarios, sin publicidad, cuando queremos, en inglés, en chino mandarín, da igual, lo tenemos ahí y las cadenas de televisión se están quedando atrás, 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 y no se dan cuenta de que se van a ir a la toma por saco como no se renueven. Hay un dicho que dice renovarse o morir y las cadenas de televisión con cosas así están obsoletas, están a punto de extinguirse como un dinosaurio. Bueno, si te ha gustado el vídeo ya sabes, dale a like, suscríbete, sígueme en Twitter, comenta, comparte este vídeo que eso siempre ayuda y viene muy bien, es necesario, ya lo sabéis y si no te ha gustado este vídeo siempre puedes ir a la librería de tu pueblo, ciudad, villa y comprarte un libro de esos que ha escrito algún concursante o partícipe de esos programas de ligar, alguno que no sea de pinta y colorear o de unir los puntos. ¡Gracias!